La enseñanza no se ha librado de los cambios que estamos viviendo a causa del coronavirus. Esos cambios generan preocupación en muchos padres para procurar que sus hijos no pierdan el ritmo académico y puedan salir airosos a pesar de las limitaciones que impone la pandemia, con los alumnos estudiando desde su casa. Carla Amezola nos tiene el ejemplo. La Casa de María se ha convertido en un salón de clases donde tres de sus hijas y las dos niñas de Victoria, su vecina y mejor amiga, toman sus lecciones escolares. Las dos trabajamos, nuestros maridos trabajan y necesitábamos ayuda durante este inicio del año escolar. Yo trabajo full time y en realidad no tenemos muchas opciones. Las madres tenemos que estar volcadas a este sistema online, que no tenemos mucho conocimiento. Decidieron entonces contratar los servicios de un learning pod, la nueva modalidad de tutoría privada donde un maestro acompaña en casa a pequeños grupos de niños mientras toman sus clases. Los padres ayudan a crear su grupo con gente conocida o familiares y sí, como el grupo es pequeño, de tres a cinco alumnos. Le ayudamos con sus clases de online, pero además en sus breaks, en los tiempos que tienen libre, hacemos actividades para reenforzar lo que están aprendiendo en sus cursos. Hacen ejercicios y juegos, pero la otra opción es supervisarlos a través de la computadora. Los learning pods nacieron a raíz del coronavirus y se han popularizado de costa a costa ante las dificultades que ha traído la educación a distancia. Se reúnen familiares o conocidos que han pasado juntos la pandemia en casa. El tutor debe evitar el contacto cercano con otros afuera de estas pequeñas burbujas. Además, cada semana me hago la prueba para asegurarme que todo el mundo está saludable. Los tutores están siguiendo todas las recomendaciones del CDC. Con el mal funcionamiento de los sitios educativos, la falta de acceso a la red y hasta un hackeo al distrito escolar, miles de padres trabajadores buscan alternativas para hacer frente a los nuevos retos que ha dejado el COVID-19. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.